Cultivo, colectivo, óyelo man, óyelo man, a lo sencillo man A lo sencillo me abato, me adapto a vivir, capto el impacto que causa fluir Sé decidir, deducir, reducir el dolor con volumen Unos hacemos poesía, otros le sufren, espero se curen de un modo Ellos se tapan los ojos, eso es enfermo, yo si lo cierro me pongo a rimar en el bombo A hierro se vive carnal, nadie te quiere decir la verdad A nadie le importa por naturaleza, toma su forma total, el mal no va a ser orma Aun si me encorva de tanto peso, cuido mi paso, me fortalezco Y es por inercia que soy el progreso, la evolución de mi pueblo Mi sangre es maya y vi que soy mestizo y si tengo este frenesí Es porque nací de algún guerrero, vencer o quedar en cero Uní cara al vuelo, en el vasto cielo, ligero en el suelo, libero el anzuelo Flaco me ves y crees que en uno, dos, tres, me vas a dar lona La vida es cabrona, mi vibra de Nesa evoluciona, vibra, si la neurona Adrenalina, drena, quita la gangrena de vena, cadena y amenaza En la estancia no hay una fragancia, doble H, no hay amuleto Solo respeto, por eso me fleto, acepto el reto, también los errores Por eso no me voy y les he ocurrido por este sonido El boli sugiro, expiro, por eso respiro con ganas Cuida lo que amas porque te me apagas y solo has caído Tu sangre hierve, eres mestizo, duro del hueso, apto al granizo Mi sangre es maya y vi que soy mestizo y si tengo este frenesí Es porque nací de algún guerrero, vencer o quedar en cero Indicar al vuelo en el vasto cielo, ligero en el suelo, ligero en el alzuelo